...temporada más, siendo sin duda una de las líderes del conjunto... ...San Pedro sirviéndola rápidamente ya para Deina Castellanos... ...Deina que la juega al segundo palo... ...le envía la buenísima... ¡Gol, gol, 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 gol! ...Deina Castellanos y... ...bueno, ahí con muy poquito espacio... ...la pone muy lejos del alcance de Adine... ...que apenas puede hacer más que mirarla... ...me gusta adentro... Yo creo que está adentro, eh... ...el partido Telenife Granavilla y Gatesa... ...ahí va... ...el disparo de Pisco... ¡Gol, gol, 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 gol! ...que nada puedo hacer... ...para evitar que empate el partido... ...el conjunto en su lado cuando apenas hay margen... ...a las doce... ...de liga... ...se saca el córnero... ...jo ahí al remate... ¡Gol, gol, 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 gol! ...que sucede para Grejan... ...perfecto el centro... ...a ver si puede llegar... ...lo suelo no... ...que no le da la punta... ...se marca... El remate lo rechaza. Finalmente la portera, pero el segundo no es gol. Algún problema tendrá. Ojo que hay error de la defensa y el gol de Aitana. Muy bien Aitana, buen valor, no hay fuera de juego. Puede venir el quinto. Greja, 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 Greja atrás para que marque Alexi Aputellas. Gol, no puede rematar nadie. Sí, lo hace finalmente. ¡Gracias! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go, go! Diciendo que era una futbolista con una proyección brutal y que hombres propios de la defensa de la Real Sociedad. También decíamos que... Real Sociedad que trata de mandarla hacia arriba. El pase es buenísimo. ¡Ojo, porque hay peligro! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go, go! ¡Gol, go, go! ¡Uy, uy, que se ha equivocado la entrega! Almudena Rivero, cuidado con Necane que va a pisar el área, pone el balón atrás, pone el pie izquierdo y cómo apareció Lucía García. Y en el 5, ese error de Almudena Rivero, cuando salía el equipo se la regaló a Necane y apareció con la caña que la tenía bien preparada Lucía García. Y en el 5, se adelanta el Athletic, se adelanta el conjunto vasco, anima a sus jugadoras Cristian Toro. La pared del Athletic, no están fuera de juego Lucía García, se planta delante de Noelia Ramos y gol. Gol del Athletic, la asistencia de Monente, que dejó a Lucía García delante de Noelia Ramos y con el pie izquierdo por abajo. ¡Gol del dinner! ¡Gol del Athletic! ¡Gracias!